Hola, te habla Gloria Arroyave. Te invito a vivir en conexión con tu corazón. Amar al prójimo. ¿Y cómo? Si no me lo soporto. Amar al prójimo. Cero. Para poder amar al prójimo, hay que compartir con personas que tienen comportamientos muy diferentes a los míos. Para aprender a amarlos y a respetarlos tal y como son. No te estoy diciendo que puedes vivir con todo el mundo. No te estoy diciendo que puedes ser amiga y amigo de todo el mundo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que aprender a amarlos y a respetarlos tal y como son. Porque es tan fácil respetar y amar a los que vemos superiores que nosotros o que los admiramos. Digamos más bien que los admiramos. Y te voy a contar algo super chévere. Las relaciones de aprendizaje por contraste inverso surgen cuando quiero trabajar sobre el otro. Cuando yo no he mirado hacia adentro de mí. Entonces, ¿qué hago? Quiero cambiar al otro para que el otro se acomode a lo que yo creo que debería ser. Yo creo que usted debería ser esto. Creo que se debería comportar así. Usted debería ser así. Usted no debería ser así. Y no puede cambiar al otro. Y como no puedo cambiar al otro. Entonces vienen esos choques tan horribles. Los conflictos. Las agresiones. Y ese es el primer problema que enfrentamos los seres humanos. Hasta que nos damos cuenta que yo no puedo cambiar a los demás. Y que solo me puedo cambiar a mí mismo. Las relaciones de aprendizaje por contraste armónico son todas aquellas que hacemos basadas en la comprensión y la aceptación. El contraste armónico es cuando yo me adapto al otro en lugar de intentar cambiar al otro. Yo hago un cambio interno que me permita aceptarlo a él tal y como es. Y en ese momento se genera la armonía porque no hay choque. Si yo acepto al otro, no hay choque. Cuando yo le pregunto a las personas, ¿con quién comienza la pelea? ¿Tú sabes con quién comienzan las peleas? Ah, con el otro que me agredió. Con el que contestó. Contigo que contestaste. Conozco personas que tienen relaciones. De pareja incluso. O con hijos. Que son armónicas. Porque el otro dice. Ah, yo sé cómo es. Yo ya sé cómo es. Yo así la quiero. Yo así lo quiero. Y cuando está enojado, pues no le digo nada. O cuando está enojada, pues no le digo nada. No lo toreo. No la toreo. Lo hago quietecito. Y después se le pasa. Recuerda que cuando las relaciones son incompatibles, no nos aceptamos. No nos aceptamos. Yo solamente aprendo con el contraste inverso, con los incompatibles. Y para que sea armónico, puedo, escuchen esto, que es muy especial, puedo aceptarlos y respetarlos de lejitos, de lejitos. Con los incompatibles, no podemos hacer relaciones armónicas. El vínculo entre heterogéneos no se puede dar mediante acuerdos porque precisamente son los heterogéneos los que no pueden ponerse de acuerdo. Entonces, somos diametralmente opuestos. El ejemplo que les acabo de poner es un ejemplo muy especial porque dice, ya, yo simplemente lo conozco o yo simplemente la conozco y se le pasa. Y no es tan grave como que todo el tiempo de agresión, insulto, desvalorización, mal genio, que cuando llego a la casa o cuando le voy a hablar al otro, le tiro un pañuelo o le tiro un tenis a ver si lo coge y lo destroza, a ver cómo está. No, no, no. Estoy hablando de situaciones que se pueden llevar. ¿Con qué? Con un jueguito muy chévere que aprendimos en la escuela de magia, el que se de gana. Y aquí no pasa nada grave. Sin embargo, si somos completamente heterogéneos, esas relaciones se pueden llevar de lejitos. Yo te acepto, te respeto y yo me hago lo más lejitos que pueda de vos. Si nosotros tratáramos de poner de acuerdo a un sacerdote con un sicario, ¿cómo haríamos? Cuando cada uno de ellos tiene tener la razón. El sicario dice que en la sociedad hay ciertos individuos que sobran. Y entonces, ¿qué hago? Los voy a matar. ¿Por qué? Porque según él, está librando la sociedad de ese individuo, porque es muy indeseable. Y se está beneficiando de él porque es el trabajo de él, porque seguramente por eso le pagan. El sacerdote tiene otra idea totalmente diferente a eso. El sacerdote o nosotros o las personas comúnmente que no pensamos que eso pueda ser un oficio. ¿Cómo vamos a poner de acuerdo a un sicario y a un sacerdote o a una persona que no funciona bajo ese principio de agresión? Es imposible. ¿Por qué? Porque son incompatibles, son heterogéneos. Y si tratara de ponerlos de acuerdo, uno ahorcaría al otro. Si yo les propongo convivir, cada uno cumple una función muy diferente. El sicario, el que mata, el que piensa que eso es una forma y el que piensa que no lo es. Entonces, ¿cómo podemos amar al prójimo tal y como es? Entonces, hay una herramienta muy chévere en las relaciones que podemos hacer acuerdos. Los acuerdos nos permiten hacer contrastes armónicos. Se pueden hacer entre los homogéneos o entre las familias o los que deciden vivir en pareja. Y no necesariamente, incluso con nuestra familia, podemos ser homogéneos. No traten, por favor, de hacer acuerdos y de convivir con heterogéneos porque el resultado será catastrófico. Si tú vas a convivir con una persona absolutamente violenta y agresiva en tu misma casa, ¿cómo vas a hacer un acuerdo con él? Venga pues, haga un acuerdo con una serpiente para que no lo pique. Haga un acuerdo con un león para que no lo trague. ¿Cómo vas a hacer? Podrás aceptarlo, podrás respetarlo o hasta podrías amarlo. Pero si vives separado de él. Porque ¿cómo hace alguien para estar en estado de paz cuando otra persona lo agrede, lo insulta? Todo el tiempo lo está atacando y el otro de verdad no quiere pelear, no quiere estar en total pelea en agresión. O se conecta con la agresión y entramos, se dan cuenta y nos ha pasado a todos que hay personas que de verdad nos sacan lo peor de nosotros. O sea, uno dice, no, yo estoy con esta persona y yo pierdo toda la paz. No es culpa del otro, no es culpa del otro. Recuerden que no somos maestros ascendidos, que todavía nos toca coger metro, bus, echar pata. No levitamos. No somos maestros ascendidos. Entonces tenemos dos opciones. O me aparto o peleo. Entonces como no voy a pelear, me aparto. Por eso eso es cuando la gente digo, ¿cómo hago con esta relación? Es que me agrede, me insulta, me maltrata todo el tiempo, todo el tiempo. Ay, pero es que dijeron que era para toda la vida. Les tengo una noticia. Cuando los maestros dicen que es para toda la vida. Estos días les voy a explicar bien esto. Lo que Dios ha unido en el cielo, que no nos separe el hombre en la tierra. Lo dijeron para la unión del alma y el cuerpo. Lo que Dios ha unido en el cielo, que no nos separe el hombre en la tierra. Hasta que la muerte los separe. Y cogieron y se lo abrocharon al matrimonio católico. Y hay un montón de gente que se tragó ese cuento entero. Entonces me agrede, me insulta, no cumple con su responsabilidad. Es violento, hay agresión para los hijos. Llega de acá hasta con el nido de la perra. O es mal geniada, es agresiva. Porque también pasa a las mujeres. Ay, hasta que la muerte los separe. O peleo o me aparto. Y esto que les voy a decir, el parentesco. Entonces decimos, la cuña del mismo palo es la que más aprieta. Y ojo con lo que les voy a decir, que sé que no les va a parecer chévere. Y nos lo decía Gerardo en Escuela de Magia del Amor. El parentesco es una de las más grandes falsedades de nuestra cultura. Lo que llamamos familia. La familia. Porque la cultura supone que el mero hecho de ser parientes somos afines. Y por el hecho de ser parientes somos homogéneos o compatibles. Y no es así. No es así. Entonces tratar de acomodar eso a la brava. Que a uno le haga eso un hermano. Que a uno le haga eso un hijo. Que a uno le haga eso a alguien de la familia. Entonces vienen las frases de ignorancia. La que acabo de decir. La cuña del mismo palo es la que más aprieta. Pues no somos homogéneos. Ni somos compatibles. Y no tiene que ser así. Porque el parentesco no define la compatibilidad. Eso lo define el espíritu. La evolución de cada uno. Y ahí no hay parentesco. En el espíritu. Todos somos hijos de Dios. Así que no te sorprendas. Los hijos pueden ser totalmente incompatibles con los padres. Los padres con los hijos. Y un hermano puede ser incompatible con otro hermano. Y depende de la experiencia que le corresponda vivir a cada uno. Por eso deja de esperar que los demás se acomoden a lo que tú quieres. O que vivan como tú esperas. Trabaja en ti. Trabaja en ti. Y por eso existe algo muy bello. Me parece tan bello. La capacidad de limitar. De irme en paz. Sin rabia. Cuidando de mí mismo y sin culpar al otro. Cuando la gente se casa. Se supone que tuvieron tiempo de conocerse. Y tomaron la decisión de vivir juntas. Porque habían verificado que podían hacer acuerdos. Pero como nadie nos enseñó a hacer acuerdos. Y se nos olvidó verificar. Y se dejaron llevar por el enamoramiento. Por la química. Cayeron en la trampa del instinto. Y después del enamoramiento se preguntan. ¿Cómo? ¿Con quién estoy viviendo? Ay. Es que cambió. No es así. Entonces. Si no me soporto al prójimo. ¿Cómo puedo amarlo? También lo puedo amar de lejitos. Usted puede llamar a un agresivo. A un incompatible. A una persona que no puede hacer acuerdos con ella. De lejitos. De lejitos. Usted se puede retirar. Y el mejor negocio. Es decir. Te acepto tal y como eres. Te deseo lo mejor de la vida. Que seas muy feliz. Que te vaya súper bien. Y deseárselo de corazón. Y poner pies en polvorosa. Por eso es que nuestros hermanos superiores. No manejan. El parentesco. Ni lo que nosotros entendemos como familia. Ni lo que entendemos como padres. Como madres. Y por eso. Las civilizaciones de nuestros hermanos superiores. De total paz. Por ahora. Por ahora ellos. Están. Lejitos de nosotros. Algún día. En la medida en que de verdad aprendamos. Amar al prójimo. En esa medida. Vamos. A comenzar a cambiar esos esquemas limitantes. De nuestras mentes. Y en eso es lo que estamos trabajando. Piensa en un prójimo. O en una prójima que tú digas. No me lo soporto. No me lo aguanto. Es que definitivamente. Con esta persona no puedo. No le puedo dar papaya. Porque inmediatamente. Me comete un harto de lealtad. Porque no sabe respetar acuerdos. Porque irrespeta. Te limita. Con amor y con paz. Y cada que piensa en esa persona. En ese momento piensa en un prójimo. En una prójima en el que sea. Que tú digas no me lo aguanto. La que no te lo aguanta es su ignorancia. Puedes amarlo. Y puedes respetarlo. Aunque sea diferente. Y estar lejos de esa persona. ¿Qué tal? Bueno. Aprender a hacer relaciones. Es todo un entrenamiento. Por eso es que decimos. El amor no es inalcanzable. Es entrenable. En Medellín vamos a tener nuestro primer maravilloso taller. El amor es entrenable. Yo voy a estar con Oscar Torres. Aprender a entrenar en amor. Y si bien es cierto que está muy dirigido. Hacia las relaciones de pareja. No quiere decir que tienes que estar en pareja para ir a ese taller. Amar al prójimo. Y cómo. Si no me lo soporto. Hay herramientas de amor. Incluso. Una herramienta de amor es alejarme. Con paz. Y sin rabia. Yo te amo. Yo te respeto. Yo sé que eres una creación maravillosa de Dios. Sin embargo. Dentro de nuestras limitaciones humanas. No podemos llegar a hacer acuerdos. Te hablo Gloria Arroyave. Te deseo un feliz. Y maravilloso. Despertada de conciencia. Dois. Gracias.